Por un momento la cuna de campeones de canotaje, Urandén, se vio opacada debido a la intensa sequía, pues los atletas de la isla ya no podían practicar su amado deporte ante la escasez de agua, pues solo veían como el lago de Pátzcuaro se iba consumiendo. Bastaron dos meses después de trabajo intenso en la recuperación de este cuerpo de agua para que los campeones panamericanos retomaran esta actividad que tanto les apasiona, así lo comentó Juan Carlos León Quirino, director de canotaje, quien incluso logró derramar algunas lágrimas de esperanza. El deporte de canotaje ya tiene bastantes años, muchísimos años nuestros antepasados hacían las competencias en canoas de las que ustedes ahorita se subieron, le llamábamos canoas tarascas, canoas de siete varas, y en cada comunidad anteriormente había competencias. Además, haz de cuenta que Urandén tenía su fecha de competencia, Janitzio, Pacanda, todas las comunidades y por la ribera tenían sus fechas ya destinadas para hacer su competencia. Sobre eso, en 1968 vino un visor de la Federación Mexicana de Canotaje a ver las competencias, de ahí se llevó a una persona llamada, que ya falleció, Felipe Ojeda Menocan, y sin mucho entrenamiento participó en los Juegos Olímpicos de México 68, quedó cuarto lugar olímpico, entonces de ahí empezaron a voltear hacia la zona de Michoacán en este deporte. Nosotros somos los continuadores de esas historias. No, está bien, se emociona. Me encanta que se emocione cuando habla de lo que le apasiona. No, sí. Y de ahí surgieron los campeones mundiales. Ya yo como entrenador, y también fui competidor, fui cuarto lugar mundial en mi categoría juvenil. ¿Por qué le conmova el campo? Platícame. Es que es un poco complicado, de repente tener tanta agua y de repente no tener nada. ¿Se entiende que se acababa? Pues la mayoría de las personas sí. Pensábamos que se nos iba este pinche deporte, la verdad. Pero pues gracias a Dios y a la ayuda de toda la gente, pues sí, estamos volviendo a renacer. En la Escuela de Canotaje de Urandén, se preparan más de 25 personas, entre ellas niñas, niños y jóvenes, y algunos campeones de la rama, como el caso de Eder, quien es campeón paramericano de canotaje. También compartió cómo ha sido su trayectoria en este deporte y lo que les ha costado seguir recuperando el lago de Pátzcuaro. Pues ahí es pues donde entrenábamos antes, y hace, hablábamos de hace tres meses, estaba todo seco. Entonces, igual le agradecemos mucho al gobernador que manó pues la máquina, no sé si vieron ya el recorrido, entonces eso es lo que, lo avanzado pues que hasta ahorita. Ya hasta ahorita no sé si vieron que los de mis compañeros pues ya pueden entrenar de nuevo. Y eso es lo que nos da muchísimo gusto pues que se haya recuperado porque yo creo que ya no era isla, ya era todo seco, ya no había agua. ¿En algún momento sí temieron de que se secara? Pues nosotros siempre teníamos esperanzas de las lluvias, pero como vimos que ya se estaba como tardando, entonces ahorita ya nos está ayudando. Y esperamos pues que vengan más lluvias más fuertes para que, no va a estar como antes, pero esperamos que se recupere bastante. Durante un recorrido realizado por la isla, pudimos constatar por qué es que este lugar ha sido nombrado la cuna de campeones, pues durante una demostración se vio la pasión de los atletas por este deporte. Ángel Martínez en las imágenes reportó para Noti 13 a Mirani Gutiérrez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!